Hola chicas, bienvenidos a mi canal Si son nuevos, suscríbanse para unirse a la Dorma Familia Este es mi primer video en español, completamente en español Hoy voy a cantar una canción que yo pienso que ustedes han escuchado Si no la han escuchado, es bien bien bonita Ahorita se los voy a decir el nombre Es Cuando me enamoro Él canta tanto by Enrique Iglesias y Juan Luis Serra Espero que les guste Era un hermoso hermoso jueves Esto va a ser a capela Que significa que yo no voy a usar nada de la música Siempre digo, seas tú, seas dulce y seas generoso o generosa Y si les gustan, no se olviden de darle un like Ya voy a cantar Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero Ay, ya está un lucero Oh, 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 oh Y si tuviera naufragio de un sentimiento Seré un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiendo que no puedo Y a veces me siento Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, 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 pero, pero me enamoro Se detiene el tiempo Y viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueña Por ser tu dueña Y si en tus sueños Escuchas el llanto de mi lamento Y en tus sueños No sigas dormido Que es verdadero Ay, no es un sueño No, no, no Me alegro Que a veces al final No encuentres un momento Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero Me enamoro Se detiene el tiempo En el alma al cuerpo Sonrío Me sonrío Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero Me enamoro Se detiene el tiempo Y viene el alma al cuerpo Al cuerpo Es un sueño Es un sueño Es un sueño Es un sueño